¡Ay, Manuel! ¡Felicidades! ¡25 años! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Porque yo te vine a ser... Entonces me da muchísimo gusto en un lugar de prestigio, hecho a pulso, con amor. ¡Felicidades a ti y a los tuyos! Que todos se han partido el lomo para tener ese lugar. No es fácil, no es fácil. No creo que haya otro que lo haya hecho como tú. Mi querida y admirada de Alberto Espín, gracias. ¡Ay, no! Se te quiere, ya sabes. Y que sean muchísimas más. Gracias.